¿Cómo está? Primero que nada, y pues preguntarle por este proceso con Iván Aguilera, ¿cómo va? Es una denuncia que presenté por amenazas en contra de él y de su abogada, por unas notificaciones que me hicieron amedrentándome, pretendiendo que hiciera y dejar hacer cosas que no son ilegales, en donde establecían ciertas condiciones. Preferí presentar la denuncia porque a raíz, además de que me la notificaron, empecé a recibir otro tipo de amenazas por otros medios, coincidentemente, a partir de ese instante. ¿Y a telefónicas o qué tipo de amenazas? ¿Qué a telefónica? ¿Abogado y justo por este tipo de amenazas también han incluido quizás a su familia o algo así? ¿Ha tenido miedo? Es decir, nadie puede estar tranquilo ni a gusto con amenazas. No, afortunadamente ellos no han recibido nada, por eso es que siempre los excluyo de esto. ¿Abogado, qué triste de esto, no? Porque generalmente usted ha ayudado muchísimo a Iván en todo este proceso, como fue ese señor Alberto Aguilar, y ahora, pues llegar a este punto de amenazas, porque usted, pues se puso tanto que, por poner en regla más o menos todo. Mira, a mí me contrataron para representarlo, no para educarlo. Licenciado, pero en el asunto, por eso obviamente, de alguna manera emocional, pues de la gran amistad que tuvo con Alberto, y ahora pues enfrentarse con eso con Iván, ¿no? Bueno, era una buena relación profesional y personal, desafortunadamente no continuó de esa manera. ¿Y en el tema de este quiebre, abogado, con él? Cuando Iván decide no querer pagarme. ¿La cantidad es una cantidad alta? Es irrelevante la cantidad, debió haber pagado por los servicios que recibió durante seis años con resultados impecables. ¿En esos seis años usted recibió algún pago de algo o nunca recibió nada? No como albacea, sí como abogado, y son muchos otros abogados a quienes decidió Iván tampoco pagarles por los servicios que recibió. ¿Por qué cree que él haya tomado esta decisión de hacer una mala pata? No se hurta, se hereda. O sea, que le debe a varios abogados. Y lo aprendió, ¿no? Es decir, no se hurta, se hereda. Ok. Abogado, y bueno, pasando a otro tema también, ¿cómo va este caso con Florinda Mesa? ¿Cuál de todos? Pues lo que tiene tantos, lo que usted nos quiera decir. Cualquier referencia que pueda haber a la señora Mesa, ella prefiere hacer las declaraciones directamente. Salvo que los refiera conmigo, yo puedo aclarar a cuál es la señora Mesa. ¿La cuestión de la bioserie de... Perdóname, no lo escuché desde el principio. ¿La cuestión de la bioserie de... ¿Cuál es la ley no autorizada por la familia? ¿Hay alguna... Es decir, no hay nada que decir. Yo lo único que comenté desde que Paul decidió prescindir de mis servicios junto con el resto de su familia, me hizo a un lado, es decir, yo no tengo absolutamente nada que ver. Fui quien negoció esos derechos y después, pues ellos seguramente tomarán otro camino. ¿Cómo es la relación con Paul, señor? Porque se dice que, pues él había confiado en usted para que asesorara legalmente y después, pues prácticamente se le voltó para usted ser parte de la producción de esta serie. Es decir, no hay relación con Paul. Yo efectivamente lo representé, logré lo que querían. Al final ellos decidieron tomar una decisión de no participar y yo también me hice a un lado. Es decir, aquí no hay absolutamente nada distinto. Si él tiene una percepción diferente, que me la hagan saber, pero si la señala, entonces que la pruebe. Regresando a la señora Florinda Mesa. ¿Perdón? Entonces no hay relación tampoco con la producción. No, con la producción, claro. Sí, tengo relación con todos ellos, con las productoras, con las coproductoras. Eso no significa que yo haya representado intereses contrarios a los de Paul. Bueno, licenciado Paul, regresando a la señora Florinda Mesa, justamente la imagen en la bioserie y todo, ¿cómo está cuidada? ¿Qué le pidió justamente para que no salga afectada ella en la bioserie del señor? Es decir, no solamente es la manera en la que va a ser representada la señora Mesa, es deben tener la autorización para poder explotar su imagen, su biografía, independientemente de la de su marido. Y justo regresando un poquito a lo de Paco Stanley, se dice, por ejemplo, en el caso de Paula Durante, que quieren mandar a las productoras a que se les pague, pues, ellos aficharon su imagen, sus derechos. Eso aplicaría y quiere, pues, distribución de lo que está ganando la... Exacto. Sí aplica a eso. Es decir, cada quien puede pretender lo que quiera. La manera en la que lo puedan defender y que lo logren acreditar en función del presunto supuesto daño o beneficio que uno sufre o que el otro obtiene, es la manera en la que se tiene que atender el asunto. No todos los casos son iguales a pesar de que se pueda tratar de un mismo producto o de un producto similar. ¿En el caso de Araceli, cómo va esto, licenciado? ¿Bien? ¿En qué tan bien? Porque viene Luis Miguel. Es una familia feliz. Pero viene Luis Miguel en el octubre, sí podrá punzar nuestro país, se le va a detener bien. Bueno, también es su país. Bueno, pero se le va a detener a la casa. No lo sé, habrá que preguntárselo a la señora Arámbula. Se le había dicho que ya le había pagado. Ella será la mejor referencia para poderles dar esa respuesta. Como abogado, hay una responsabilidad extra cuando sabe que hay famosos que confían en usted y que otros se basan en eso para contratar sus servicios. Entonces, es como una cadenita de recomendaciones. Pero, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es el sentido de la pregunta? ¿Hay una parte de responsabilidad extra como profesionista en ese sentido? Bueno, la responsabilidad como abogado siempre la tenemos en función de obtener lo mejor que se pueda para nuestros clientes dentro de lo legal. Licenciado, se hablaba que Luis Miguel había pagado a la señora Araceni, pero que ella no quería aceptar el dinero que le estaba dando. ¿Esto es cierto? O sea, la cantidad que... Mire, independientemente de ello, son temas tan personales y particulares que no tienen que ver propiamente con el espectáculo que si la señora Arámbula no lo quiere responder, yo no tendría por qué hacerle. Pero ella no quiere aceptar lo que está ofrecido. Si se lo pregunta a ella y le responde es porque no tendrá problema en comentarlo. Señor, y ya le hemos esperado ese suceso con la mala mujer que tú también habías tenido ese problema cuando estaba con usted con Iván Aguilera por el tema de esta canción que hizo con tu esposo o Aguilera no. Bueno, yo no tuve ninguna aspereza. Yo lo único que hice fue hacer mi trabajo de la manera correcta y no permitir que se utilizara un tema que no tenía naturalización. Si eso provoca malestar en alguien, lo lamento, pero a mí me contratan para hacer las cosas bien. ¿Yéndolo a la distancia? No, claro que no. No, por supuesto que no. Yo tendría que seguir haciendo bien mi trabajo independientemente de cómo actúa la otra parte. ¿Y le gustaría representar ahora a Amanda? ¿Le gustaría representar quizás a Amanda ahora para apoyar en ese tema? Es decir, para negociar podría, no existiría el conflicto de interés, no habría perebaricato. No podría representarlo en caso de un conflicto legal porque entonces yo estaría impedido. Abogado, ¿qué tema de la demanda criminal? ¿Esa demanda se hizo? México, Estados Unidos, civil, penal y administrativa en esos lugares. ¿Y cuándo va a hacer una respuesta a esto? ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué debe continuar? Han transcurrido dos años, lo que no tengo es prisa. Él sabrá qué tanto quiere arriesgar y a cuántos quiere involucrar. Licenciado, el problema es... Pero es complicado lo de las amenazas, ¿sabes? Bueno, eso es un asunto absolutamente independiente del tema del pago. Es decir, a mí me podrán seguir amenazando y me pudieron haber ya pagado. Pero se puede ir a la cárcel, ¿no? Es decir, es una posibilidad. ¿Teme por su vida, licenciado? ¿El abogado es decir si los intereses tienen interés de su pago? Sí, claro. Es decir, el retraso en el pago de cualquier persona, no solo mío, no solo de una albacea, tiene como consecuencia la actualización en el monto como consecuencia de los intereses. Licenciado, ¿por estas amenazas teme por su vida? O sea, ¿cree capaz a Iván de llegar a algo así? No puedo responder por él. Lo único que yo quiero decir es, independientemente de que siempre me he cuidado, seguramente ahora tendré que ser mucho más cauteloso. El problema es entre ustedes dos, pero también sus hermanos de alguna manera no están protegidos legalmente. O sea, la herencia es para todos. No, no, el heredero universal es Iván solamente. Es decir, de eso no hay duda. Más allá de que Iván haya querido no pagarme, no cambia la situación jurídica. Iván es el heredero universal. Él es el único que tiene los derechos, sobre todo la más hereditaria de Alberto Aguilera Valadez. ¿Qué pasa con los demás hijos del señor Valadez? No fueron personas que haya mencionado don Alberto en su testamento, por lo cual no tiene ninguna clase de derecho. Si Iván quiere compartirla con ellos, bien. De lo contrario, no tendría por qué hacer. Abogado, ¿y sobre el tema de las propiedades de la señora? ¿Seguro que realmente te ha ayudado por favor? Yo entregué en la sucesión con la primera instancia ganada con una sentencia a nuestro favor, en donde obligaban a la señora a devolverlas. Desconozco el tratamiento que le han dado desde ese momento. ¿Señor, ya ha pedido también medidas precautorias justo por esto de las amenazas o apenas es lo que se va a resolver? No, no, se pidieron medidas precautorias. Ahora, nada más para hacer claro con los tiempos. ¿Hace dos años él le puso las amenazas? ¿Hace cuándo le puso? Las amenazas comenzaron en abril. Este año. A mí no me pagó desde el 2022, que me remolió como albacea, y las amenazas comenzaron en abril, cuando yo empecé a hacer una serie de declaraciones en donde ya habían acciones en contra de Iván. De hecho, hace poco ya metió una demanda, una denuncia en la agencia de Álvaro López. Es la denuncia que se presentó por amenazas, correcto. ¿Y cómo le han respondido a los autoridades? Va caminando la denuncia. Es decir, se ordenan estudios psicológicos, se emiten medidas cautelares y se apercibe a la otra parte, en tanto se lleva a cabo toda la investigación dentro de la carpeta. Necesitaban temas que le ocupan cómo está la salud, porque lo vimos que están nuevamente cuestiones de quimioterapia. Bien, gracias. Todo muy bien. La salud va caminando favorablemente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.